Nosotros evidentemente no vamos a votar a favor de estos presupuestos y lo que estamos estudiando es si hay algún tipo de posibilidad de buscar algún tipo de vía para poder facilitarlos, pero de momento vemos que es muy complicado. Como digo, todas las mañanas cuando nos levantamos, cerca de 10.000 euros de todos los segovianos se nos van para pagar la mala gestión del Partido Socialista. Tenemos esta semana más reuniones desde Izquierda Unida y con la candidatura estamos estudiándolos, pero como digo, esta es la primera valoración y es lo que vemos que no va en la línea y que entendemos que estamos pagando esta mala gestión y el Partido Socialista es el responsable. También vemos como la deriva política del Partido Socialista con el parking que ahora vuelve a rescatar, el parking del salón, pues nos parece que se está desviando totalmente de una política pensada en la gente, pensada en defender lo de todos, que es nuestro patrimonio natural e histórico y pensamos que se está alejando de unas políticas de izquierda, unas políticas pensadas para la mayoría social y los ciudadanos. En principio son unos presupuestos muy difíciles de aprobar. Evidentemente estamos buscando vías para poder facilitar, más que facilitar, para poder influir en esos presupuestos, para llevar nuestras propuestas, de las propuestas que llevamos desde Izquierda Unida, llevarlas e intentar influir en esos presupuestos, pero evidentemente es tan pequeña la partida en inversiones que es muy complicado poder influir. Evidentemente, como he dicho ya, es muy difícil aprobar estos presupuestos y vemos que si hay algún tipo de margen y podemos hacer alguna propuesta, la haremos. Si no, pues seguramente votaremos en contra, porque no podemos aprobar unos presupuestos que lo que hacen es resarcir los problemas del Partido Socialista. También vemos como los medios, como el Partido Socialista y el Partido Popular, no paran de tenderse la mano. En la Diputación el Partido Socialista vota los presupuestos del Partido Popular y vemos como el portavoz de la Diputación, con responsabilidad orgánica en el Partido Socialista en Segovia, está tendiendo la mano al Partido Popular en el Ayuntamiento. Y yo de momento no he visto ni a la alcaldesa ni al portavoz municipal del Partido Socialista desmentir ni decir a su secretario de organización en Segovia que no está de acuerdo con eso que está diciendo. Entonces, a lo mejor pienso que están más cercanos al Partido Popular que a Izquierda Unida. ¡Gracias!